Amigos, es aquí inicial donde todo comienza Volvemos con un video más De la Liga de Corea Analizando los resultados De la segunda jornada De la K1 Que sigue dando agua de beber Con los grifos El Wanju sigue firme En el liderato de la Liga coreana Y más cosas Sobre los equipos de Corea Cómo le terminó yendo a Ulsan En la Champions de Asia ¿Terminó avanzando? ¿Qué terminó pasando en todo esto? Y para esto No estoy solo Saludo desde Venezuela Al señor Marcelo de Cumberre Año Aseo Marcelo Año Aseo Saludos nuevamente a cada una de las personas que Están disfrutando Bueno, de este programa tan importante y reconocido Dentro de la comunidad hispanohablante Por aquí nuevamente conversando un poco sobre los resultados De la jornada 2 De la K1 La primera división del fútbol de Corea Y por supuesto lo que fue la participación del Ulsan Hyundai En la Copa de Campeones Asiáticos Así que nada Me parece que ya deberíamos empezar a analizar uno por uno los resultados Así mismo y de una vez Arrancamos Con El empate a uno Que se produjo entre el Suwon FC Y el Young Book Muchos esperaban el Young Book Para este partido Pero al final No pudieron pasar de ese empate Lee Seung Woo Por el Suwon Anotó Y Tiago Orobo Al 54 Para los de Young Book Pero Marcelo ¿Qué pudiste ver de este partido? ¿Y qué crees que le faltó al Young Book Para Para dar una mejor cara Un mejor resultado? Sí Una presentación bastante sólida Por parte del club Del Suwon FC En el segundo tiempo Pudieron destrabar el partido Gracias a la entrada de Lee Seung Woo Como lo hemos hablado anteriormente A través del canal Jugador con amplia experiencia En el fútbol europeo A pesar de su corta edad Es un jugador formado En la Masía Cuya caridad resalta En comparación A muchos jugadores Del fútbol local Ahora bien Young Book sufrió la expulsión De Nana Boatén Tras una grave falta Que ocasionó Al principio Desde el primer tiempo Y tras esa expulsión Por supuesto Quedaron debilitados Y en la segunda parte Suwon tomó la delantera Aprovechándose Esa ventaja numérica Que tenía Y gracias a ahí Suwon se pusieron Al frente Del partido Luego lograron A través de una jugada Un poco Rara El empate Del conjunto de Young Book Gracias a un gol De brasileño Tiago Orobo En términos generales Me parece que Suwon está encontrando Ya un poco más De juego en conjunto Entendiendo de que Este es un nuevo proceso Guiado por Kim Jong Pero el tema La localidad Va a ser un papel Va a jugar un papel Importante Para el conjunto El subón Durante el resto De la temporada Young Book Mientras tanto Tiene que tratar De consolidar nuevamente Ese once Un equipo mezclado Entre titulares Y suplentes Porque venía Su participación En la liga Campeón Asiática Pero aún falta Por ver en la temporada Y creo que a medida Que avancen las fechas Young Book Va a ir encontrando Ese esquema Que necesita Para seguir Triunfando Así mismo Bien interesante Esa apertura De la jornada Pero No más interesante Que el siguiente partido Que se produjo El sábado Para mí Uno de los partidos De la jornada Porque Tremendo partido No decepcionó A nadie Y Porque terminó A favor del Ulsan HD Ganando 3-2 A Gimshion Sangmu Al cual Le faltó Le faltó Tiempo Para poder Terminar Esa remontada Se quedaron cortos Pero Marcelo Que Que impresiones Te dio Este partidazo Entre Gimshion Sangmu Y Ulsan Si Si pudiéramos Resumir En un solo Nombre Lo que fue El resultado Del Ulsan Ante Gimshion Me atrevo a decir Que es Y Don Gyo El Media punta Internacional Con la selección Absoluta De Corea Y también Miembro De la selección Proolímpica En su momento Fue la gran figura Del partido Gracias a su Obleta Y su asistencia Esto Demostra Que Tras su Fallido Paso En el fútbol Alemán El haber Regresado A Corea Y reencontrarse Con el club De sus amores Es un plus Que Le ha brindado De seguir Rindiendo De buena manera Él fue Quien guió Al equipo Durante el primer Tiempo Para cerrar Esa primera mitad Con una ventaja De 3-0 Y aunque en el segundo Tiempo Gimshion Intentó por medio De Gimshion El jugador Del Gangwon Y del Yonan Tratar la remontada Ulsan pudo aguantar Bastante lo que fue El resultado Y con esos tres goles Del primer tiempo Lograron llevarse Los tres puntos Previos A lo que fue Su participación En la Liga Campeón Asiático Sí mismo Un partidazo Que no excepcionó A nadie Para esta segunda jornada Y pasamos al siguiente Que cerró El calendario Del sábado En el cual Poehan Steelers Después de Después de que se fue Por debajo Gol de Hongshul Para el Daegu Pero en la segunda mitad Logró Recomponerse Y terminar Ganando Los tres por uno Al conjunto Del Daegu ¿Qué te pareció Macero Este Este resultado De parte De Poehan Y ¿Qué tú has visto Del Daegu Que todavía Le está costando Mucho? Sí Lo analizamos En la previa A la temporada Esta es una Campaña Que le va a costar Bastante El Daegu Porque no tuvo Una gran inversión Que pudiéramos decir Bueno Reforzaron En posiciones claves Este equipo Por fichar jugadores Jóvenes Jugadores De la academia Jugadores De equipos High School Jugadores De la liga universitaria Que no están todavía Por supuesto Al nivel De un jugador Profesional De la K-League Por otra parte Vimos un conjunto De Poehan Un poco más estable Entendiendo que también Tiene un nuevo Entrenador La presencia De Overdown Ya en el once Titular Le brindó Un poco más De estabilidad En la zona media El regreso De Kim Jong-woo En la zona media Acompañando luego A Overdown En el segundo tiempo También Le brindó estabilidad Importante al equipo La participación De Jorge Texeira El brasileño Fue sumamente positiva Repartiendo dos asistencias Y en términos generales Podemos decir que Poehan De una buena demostración En casa Porque lo necesitaba Esto va a ser un boost De confianza Que le van a dar A los jugadores Y el rodaje De sus extranjeros Ha sido clave Durante estos primeros partidos Entonces Puntos positivos Para el Poehan En casa Y me parece que Ganar allá En el Steel Yard Va a ser bastante difícil Así mismo De verdad Súper bueno Lo del partido Y Daegu Que ahora es El único Que no ha podido sumar Ni siquiera un punto En lo que va De la temporada Después de dos partidos Dos derrotas Como habías dicho Va a ser muy difícil Para ellos Si va a ser bastante difícil El seguir Tratar de conseguir Los puntos A sabiendas De que desde ya Estás jugando Con su once titular No es que podemos decir Bueno Es que le falta Este jugador Que se encuentra lesionado Y cuando venga Capaz Cambien la mentalidad Pero no Un equipo Que tiene Su línea Defensiva Titular Su arquero Titular Su solo Medio campo Titular Entonces la pregunta Es ¿Qué es lo que Necesita Daegu Para poder Levantar? Es un tema De mentalidad Sinceramente Y va a ser Bastante difícil El poder Cosechar puntos Durante la campaña Entonces El candidato Al descenso directo Es el Daegu Así mismo Súper complicado Para ellos En este caso Y Ya pasando A los partidos Del domingo Una sólida Actuación Del Yaju United Que vencieron Tres por uno Al Daegu Con Un doble De Yuri Yonatan Y después Otro De Song Ouk Yin Para Los de La isla Farley Rosa Descontó Para Los de Daegu Pero No fue suficiente Marcelo ¿Qué pudiste ver De este Partido Del Yaju Que Con esto Se trepan A la tercera Posición Bueno Bastante Sorprendente La verdad Lo que se dio Esta participación Del Yaju Esta temporada Entendiendo que Es un equipo Que mezcla Jugadores jóvenes Extranjeros No tan consolidados En la liga Jugadores veteranos Pero sin embargo Este fue un equipo Que se ha hecho fuerte En los últimos años Participando En la isla En el local En el estadio mundialista Yaju Yuri y Jonathan Con una participación Destacable Lo indicamos Anteriormente Que si Yaju Quería levantar Necesitaba que Sus extranjeros Tanto Yuri Como Reis E Italo Que la semana pasada Fue quien anotó el gol Tuvieran grandes participaciones Y este fin de semana Quien fue la gran figura Fue Yuri Con ese doble Por otra parte Viendo el conjunto De ellos Le falta mucho Por mejorar todavía Se nota que es un equipo Que está apenas Aceitando Ese nuevo esquema De juego Y tratando de suplir Las bajas sensibles Que tuvo No va a ser fácil Para ellos Jugar fuera Del estadio mundialista De ellos Pero Creo, creo, creo Que si logra Ajustar a tiempo Este equipo Va a comenzar A sumar puntos O al menos Molestarnos De condición De visitante Asimismo Bien interesante Lo que se espera En este caso Para Lo del Yeyu Que Muchos Lo habíamos dado Como candidato A estar peleando En la parte baja Pero Ya sea Nos dieron una demostración De que pueden dar Mucho más De lo Mucho más de ahí Y otro partido Que la verdad Uno Que se puso a ver Como La fanaticada Respondió Del FC Seúl Llenando El estadio Mundialista De Seúl Más de 50.000 Fanáticos Se dieron cita Pero Lamentablemente El producto En el campo No convenció Terminó Con un empate Sin goles Ante el Incheon United Marcelo ¿Qué te pareció Lo que pudiste ver En este encuentro? ¿Y Dónde crees Que falló El Seúl En este partido? No Decepcionante Participación Del Seúl La verdad Entendiendo El marco Tan bonito Que hubo De fanáticos Que respondieron A este debut En condición De local De la temporada Fue una participación Decepcionante Por parte del equipo Más que Desmeritar Lo que hizo El Incheon Considero que La labor Que tuvo el conjunto De los marineros Fue sumamente importante Este fue un equipo Que logró neutralizar En la mitad del campo A Kim Sung-Juan Y Junto al Tandem Formado Entre Paul José Poku El jugador Belga Y Min-Yo Lograron Establecer Esa zona Del campo A favor Del conjunto Visitante Mugosa El montenegrino Tuvo algunas oportunidades Por otra parte El arquero Choi Sho-Wong Del conjunto Del Seúl Respondió Bastante bien Pero al final Terminó siendo Un 0-0 Que No benefició A ninguno De los dos La verdad Esperaba que El Seúl Se llevaba A los tres puntos Por el marco En el que se encontraba Y Fue un partido La verdad Sumamente Desencionante Para todos los fanáticos Que estuvieron presentes En el estadio Así mismo Muy buenas respuestas Para tan poco Para tan poco Se puede resumir Se puede resumir De esa manera Lo que se vivió En ese partido Y el último partido Fue entre Guan Yu Y Gangwon Que Guan Yu Sigue Sigue demostrando Su fortaleza Su buen inicio De temporada Y todavía mantiene Ese liderato Haciéndose fuerte En casa Venció 4 por 2 Al Gangwon Doblete De Gabriel Oliveira Pero Marcelo ¿Qué te pareció Esta demostración De parte de los grifos Y El partido En general Si Lo de Guan Yu No es casualidad Ya habíamos hablado También Anteriormente Sobre el proceso Que está viviendo Con Yung Al mando Este es un equipo Que Logró el título De la K-Liq2 Logró luchar En la final En la temporada Pasada Y ahora se mantiene Como líder Del torneo Y sin Prestarle méritos Absolutamente a nadie Porque su desempeño Ha sido Crucial Creo que Lograron Fichar de manera Inteligente Suplir bajas Y fichar a jugadores Como Gabriel Tigrado Que nuevamente Fue la figura Del equipo Entrando como Suplente En la segunda mitad Lo del brasileño Ha sido Muy 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 Efectivo Durante esta Primera parte De la temporada Y Creo que Lo que se puede destacar En general Por parte del Guan Yu Es su funcionamiento Es un equipo Que ya conoce A cómo jugar El fútbol Tiene su mentalidad Bastante clara Tiene un esquema Bastante consolidado Y Nada En condición de local Es un equipo Que se hace Sumamente fuerte Sí mismo De verdad Me da mucho gusto Ver Cómo Ha estado jugando Los grifos En este Inicio de temporada Y Ya pasando Los partidos De la tercera jornada Que ya empieza En unas horas Precisamente Da Jong Hanna Estará recibiendo Al Gang Won Daegu Ante el Suwon FC Y El FC Seúl Tratando de buscar Ya esa primera victoria Ante el Jeju United Y El domingo Kim Jong Sang Mu Estará recibiendo Al John Book Pohan Steelers Won Yu Para mí Un partidazo Que se va a escenificar Y por último Ulsan HD Ante el Incheon United Marcelo ¿Qué tú puedes esperar? ¿Qué se puede esperar Ya por esta jornada 3 De la K-League? La verdad El partido A destacar esta jornada Es como tú lo mencionaste De ser Pohan Steelers Ante Won Yu Pohan en casa Lo mencioné Hace minutos Es un equipo Que se hace bastante fuerte No es fácil Ir al Silkear Y ganar Won Yu Es un equipo Cuyo esquema Ya está consolidado Y no le tiene miedo A jugar en condición De visitantes a nadie Me parece que va a ser Un partido Sumamente Interesante Para ambos clubes El partido De Seúl También va a ser Clave nuevamente Tras este inicio De seccionante Vuelven a jugar En condición de locales Espera que haya un marco No tan grande Como el pasado Pero si Una presencia importante De fanáticos Esperemos que por lo menos Lingard Marque O empiece Al menos como titular En el partido Porque los fanáticos No lo han exigido Y el jugador inglés No ha dado Buenos rendimientos Hasta el momento Pero me parece que Si tengo que seleccionar Un partido Como el importante Seguir Es Pohan Won Yu Así mismo Va a estar Súper Súper interesante Eso Y Antes de cerrar Marcelo Preguntarte Primero ¿Cómo viste Este partido Entre Usán Y el John Book El cual terminó Llevándoselo El Usán HD Y a la postre El boleto A la semifinal De la Champions Asiática Donde le tocará Una fuerte prueba Ante el Yokohama Marinos Y Segundo ¿Qué ocurrió En esta Jornada Que pasó Con el Suwon Blue Wings Y cuál será Su próximo Rival Cuéntanos Un poco Más Sobre Ambas Cosas La verdad En cuanto al partido La Liga De Campeones Asiáticas Muy bien Que Junto La parte del partido También La participación De Cho Yun-Woo Para mí El mejor Arquero Que tiene El continente Asiático En este momento En cuanto a ligas Locales Demostró En su momento En Rusia Mantuvo su nivel Aunque en la sección Podía ser titular Pero Es un equipo Que Ponde En los momentos Claves Y ese Partido Fue Bello La participación De Jun-Woo Con el gol Un gol bonito En cuanto a elaboración La asistencia De Luke Wilson En un paso A profundidad El mismo Lateral de Derecho Sol-Jun-Woo Quien Freud Definió Primero En un gol Que Significa Bastante Para el conjunto De Wilson Que está Buscando Revalidar Ese título Que había Obtenido Años Atrás De la mano También Del entrenador Kingdom Y en cuanto A Lo de Swan Blue Wings Que Contra quien Le tocó jugar Que ocurrió Con el equipo Y cual será Su próximo rival Ya En la K2 Si En cuanto a los Blue Wings Se disputó La segunda jornada También de la K2 Esta vez Se enfrentaron El Seul Ylan En la previa Hubo un poco De Riña Entre los Fanáticos Del Subon Blue Wings Y del Seul Ylan Entendiendo Que Subon Y Seul Son Prácticamente Las capitales Del fútbol En Corea Y que Son clásicos Rivales En la K-Li K-Wong Ahora bien Subon Perdió El partido En minutos Finales No supo Como Aguantar El empate Por su parte Descontó Cho Jin-woo Este joven Jugador Formado En la Academia De Los Blue Wings Bastante Destacado Que se rumoró También Que podía salir A principio De Pretemporada Pero se mantuvo En el conjunto Creo que Los Blue Wings También están En ese proceso De tratar De incorporar A los jóvenes Esta va a ser Una temporada En donde Los jóvenes Van a tener Un mayor protagonismo Pero Lastimosamente No pudieron Llevarse Los tres puntos Esta vez Se enfrenta Al Ansan Greeners Este Sin de semana No va a ser Un partido Nada fácil Ansan Ha ganado Uno Perdió Otro Juega nuevamente En condición De visitantes Y Espero que Por lo menos Logren sacar Un empate En condición De visitantes Ante el equipo Los Lobos Verdes Así mismo Es bastante interesante Así que Ya que ustedes Ven estos videos De Corea No No crean que No crean que Se van a quedar Sin saber Cómo Cómo está yendo Al otro conjunto De Suwon Que A pesar de De no estar en primera Le vamos a poner Un ojo Para que Los que Siguen El equipo De este De este lado Del mundo Ya sepan Cómo Cómo va la cosa Con ellos Así mismo Y así mismo Con eso Le damos Le damos por terminado Este video De Corea Y Agradecerte Nuevamente Marcelo Por Por el tiempo De estar con nosotros Nuevamente Agradecerte Por la invitación Reafirmar Que estoy Completamente A la disposición Para seguir Hablando De esto Que me gusta Tanto Como no es El fútbol Específicamente El fútbol Asiático Y de Corea Invitarlos A todos Por supuesto A seguir Los partidos La K-League En la plataforma TVK-League Están totalmente Gratis A seguirme En mi cuenta Personal Arroba Teorema De fútbol En twitter Arroba Liga Coreana El proyecto Que dirijo Y nada Gracias nuevamente Y por supuesto A todos Un gran saludo Así mismo Y damos Esto por finalizado Y recuerden Lo mismo de siempre Suscribirse Darle me gusta Compartir el video Para que llegue A más público Y así pueda crecer La comunidad Y se despide acá Un servidor Gabriel Santiago Desde Venezuela Marcelo Recumber Y recuerden Que esto es Saque Inicial Donde todo Comienza Para que el